saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias super 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 pero super picante visto a todo a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal miren muchas cosas interesantes como siempre digo pasando qué pasa qué pasa hay un personaje que lleva por nombre brooklyn capotillo que ya por nombre brooklyn capotillo ya lo fue que básicamente en sus inicios lo apadrinó en todo el sentido de la palabra a lo fue que andaba con él para arriba y para abajo básicamente yo creo que ellos vienen de san pedro brooklyn baja de san pedro con él y todo eso y en los inicios de alofo que yo recuerdo que alofo que estaba tratando que alofo que estaba tratando de que ellos creciera de que brooklyn quisiera de que brooklyn si ser una persona de bien me entiende entonces qué pasa qué pasa brooklyn capotillo en ese transcurso y todo ya cuando va creciendo esto que tiene que ver con el edificio rojo y todo eso que se va volviendo las cosas que la vaina se va poniendo sabrosa él se mete en ese transcurso recuerdo yo que alofo que le le hizo a tadembow lo ponía a grabar vídeo y todo obviamente para buscarle su sustento y ciertas cosas me entiende básicamente él estaba lo estaba enseñando a pescar no le estaba dando de que los peces no no alofo que estaba enseñando a brooklyn a pescar a que se busque él su dinero como lo ha hecho con gran parte de colaboradores por ejemplo recientemente lo hizo con navíl le le pone un programa a disposición tomás rompe navíl tomás rompe navíl el doctor natra por su lado supo josiah y así sucesivamente porque miren hay personas que vienen contigo de abajo verdad son amigos tuyos todos bien todos chéveres todo muy bonito pero esas personas esas personas a veces como que se van en una en sentido en sentido que ellos creen que ellos creen que porque están al lado de que oye hay que darle todo y no es así no es así un ejemplo santiago matías alofo que ha tratado de todo del todo con brooklyn capotillo de todo del todo con brooklyn capotillo y lamentablemente no se pudo varias oportunidades vuelvo y digo cuando está surgiendo que están ellos estaban en casco todavía no había pasado esto el toque de queda y demás brooklyn traicionado alofo que en sentido que éste se casa con una con una persona con una enana que si yo que de hecho demanda el alofo que lo demandó por sus prestaciones y de todo que hizo alofo que bueno también lo líquido lo líquido luego vuelve brooklyn luego vuelve brooklyn luego vuelve brooklyn capotillo anda alofo que alofo que lo recibe todo bien todo chévere normal que vuelve y pasa el tipo vuelve y lo demanda el tipo vuelve y lo demanda de que por la vaina laboral que hace alofo que le da su vaina y lo cancela en way por ahí ellos se encontraron recientemente y eso sí y eso ojo y eso eso sin quitar eso sin quitar la pasola que le regaló alofo que a él la pasola que le regaló alofo que hay eso sin quitar un sinnúmero de cosas que le da o sea básicamente básicamente mucha gente trató trató de ayudarlo mucha gente trató de darle la mano a él mucha gente trató de hacer todo 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 lo posible con él incluyendo el mismo alofo que santiago matías pero brooklyn con su descontrol y demás y demás normal traiciona a santiago matías alofo que traiciona alofo que y eso que hay cosas que yo me voy a reservar hay cosas que yo me voy a reservar porque son cosas ya tuve y no quiero contaminar el comentario pero para nadie es un secreto para nadie es un secreto que brooklyn que brooklyn básicamente no no ha sido agradecido que un alofo que no lo ha sido dame ve yo creo que esta es la parte aquí donde este tipo yo lo cancelé señores la semana pasada porque él el jueves se autodepachó como que le duele de su horario brooklyn yo te dije te voy a pagar tu sueldo semanal normal como que estás trabajando tú no tienes que venir al emisor obligado obligado yo tengo que venir aquí porque yo no puedo que tú no me llegue a mí a se veje miren ahí brooklyn comía en ese beje al igual que santiago matías alofo que pero qué pasa brooklyn es de esta gente que se creen que porque uno lo lleve y comparte con ellos los tratan como iguales básicamente ya ellos di que son la vaina está bien que estamos creciendo juntos y de todo pero mi idea de mí me iba de vaina pero y ya tú me has mandado dos veces entonces yo te dije yo te voy a pagar tu dinero normal miren ahí miren ahí eso fue de una vez que se fue de vaina pero eso no es nada eso no es nada hay varios videos hay varios videos y donde 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 él de hecho de hecho lo traiciona que habla de él y por ahí maría se va o sea son muchas las cosas que alofo que le aguantó a él mucho pero mucha 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 las cosas y ciertamente miren ahí miren ahí él hace a su video y su vainita tú sabes para ver si el tipo se ponía para algo porque vuelvo y digo alofo que lo que quería era que él buscara su propio sustento su propia cosa quizás él no lo entendió en ese momento y aquí viene el comentario miren él hace esta entrevista con la gente yo tuve el confort que casi miren ahí ocho años ahora mismo soy yo que me siento yo me siento muy herido loco herido quiere decir en una situación loco que en verdad yo estoy mal loco yo tengo infección en los intestinos loco de verdad mira y él dice que está mal él hace con matías récord con la gente de matías récord él hace esta entrevista donde habla todo eso donde habla y ya lo fue que y demás dice bro clean le manda fuerte mensaje a esta emotilla y le pide perdón pero ellos estaban reunidos hace hace varios meses miren aquí miren esto este que video que yo subí en mi canal miren aquí miren ahí me llevo dos veces esta rata al ministerio de trabajo miren vaya ese día ahí no hay una tercera oye oye lo que ya lo fue que dice me llevo dos veces este tigre al ministerio de trabajo le estoy haciendo ese engranaje y todo eso para que más o menos ustedes entiendan que es lo que está pasando entienden y la base del comentario que voy a hacer y hay algo que pareciera como una respuesta de los foques como una respuesta de los foques miren aquí miren aquí miren aquí miren aquí este video este video de Brooklyn Capotillo señores eso fue recientemente eso fue recientemente cuando a los foques visitó Capotillo en estos días que él estaba allá y estaba tú sabes con su gente chilling ahí hablando y demás y ahí aparece Brooklyn miren ahí ahí aparece Brooklyn miren 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 ahí que acaba de llegar ese que mueve la casa miren este haciéndome el cuento miren eso Brooklyn con una chaqueta de Brooklyn de quién si pero ya mira ya que madre de cigarros miren la olla que tiene por traicionero miren hubiera sido horrible güey lo la ve ahora mismo lo la ve ahora el carro no tú no vienes nunca no jodo con traicionero maldita rata tú eres papá mío cheque ahora vamos a someter la votación le doy un chance negativo no verdad no no como que negativo cero chance le damos chance mira esta pregunta le doy un chance porque señores dos veces lo llevó al ministerio de trabajo Brooklyn Capotillo miren esto todo fue recientemente dos veces me llevaste al ministerio de trabajo dos veces el ministerio de trabajo me llevó tan rato me llevó dos veces esta rata al ministerio de trabajo vaya ese día ahí no hay una tercera oye una tercera traición yo soy el culpado oye ahora no habrá oye véteme véteme fueron dos dos veces me llevó y la última vez el enana se gastó los cuartos con el enana el enano lo trate y se lo llevó el enano lo botó lo botó oye lo halló con otro lo halló con otro y él llorando en una escalera ay mío lo trate no sé si yo que lo vendí no fue ella no se lleven de nadie yo vendí los trates esperé que ella se casara con un tipo y esperé que ella se fuera una platanera me ayudó a llevarlo le bajé los platanos y todo me lo llevé no te creemos a ver si a que no está bien y dónde está el enana ella se fue para dónde ella se fue para un país de esos chiquitos para Caico para la isla la isla de Caico la isla de Caico no sé qué isla es ella sabe la isla Caimán 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 la isla Caimán sí Caimán señores dos veces me llevó al ministerio de trabajo esta rata y quiere trabajar de nuevo conmigo y ahora me salen dos millones fácil una amistad contigo sale muy cara yo estaba viendo una entrevista tuya ¿el qué? gustaría que me entrevisten a mí también ¿para entrevistarte para aquí? ¿qué tú vas a hablar? tranquilo para yo decir ¿qué tú vas a hablar? que mi patrón oiga mi patrón mira donde se nació mire mira donde se crió mire mire el patrón mire 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 aquí fue que nació humildemente señora quédate por ahí por ahí cerca quédate pues sí nosotros somos humildes sanamente mira tú ve ese se buscó una moña y tú asalando llegando ay 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 mira ahí oye el tipo le llevo dos veces al ministerio de trabajo ellos estaban reunidos recientemente él les entrevista ahí y en esa entrevista porque le estoy haciendo el resumen para que más o menos ustedes tengan una concordancia él dice esto escuchen esto las cosas no son así las cosas no son así este amigo mío y punto de aquí para allá ya yo vengo gay ya yo vengo ahí doblado con topo dentro de payaso tú me entiendes que quieren tú sabes que como tú te le vas a pegar a Brooklyn que esto que están que están en el torno del coño gente que no fue a San Pedro gente que no lo cuidaron ven acá hay pasando mil trabajos por nada por disparate así no es loco así no es yo siento Brooklyn yo vengo de allá para acá vengo de allá para acá en las redes virado con ellos y con quien sea no me hable de eso loco pero ven acá todo el mundo echándose y el diantre y Brooklyn para aquí todavía hoy en día no tengo no tengo ni una casita no tengo ni una choza vivo donde mi mamá arrimao porque que aunque tú vivas de tu mamá arrimao no tengo un apartamentico gente que cuando yo andaba con Foque durmiendo a las 8 de la noche y yo cuidando a ese muchacho porque el primer seguridad de Foque quien era Brooklyn Capotillo arriesgando tu vida el primer seguridad de Foque era Brooklyn Capotillo el primer seguridad de Foque tanta maldita sonadera y tanta vaina y tanta sonadera y tanta sonadera y tanta sonadera y tanta sonadera y Brooklyn tú me entiendes sin ni uno y Foque cada día más rico y no veo nada así no es así no es loco no somos loco y otro de payaso que Foque lo que tiene que es halame y dame mi espacio yo le digo a Foque las cosas no son así miren él dice no que tú hubiese sido rico porque porque miren ustedes les voy a buscar para el video para que ustedes vean más o menos como Foque tenía Brooklyn como ah miren este miren este miren este miren ese ahí eso es de un envío Brooklyn para la playa para un sitio ahí un clavo bacano miren ahí y llegó con una funda hasta la funda loco miren miren eso miren eso miren eso papá le estoy diciendo que a los Foques lo llevaba a los mismos sitios de él le daba las mismas cosas que él tú sabes papá pero que estaba haciendo a los Foques que vuelvo y lo repito lo estaba enseñando a buscarse la vaina a buscarse como tiene que ser a buscarse su moñita a buscarse su vaina tú sabes para que para que te hay miren aquí miren aquí miren aquí miren aquí miren aquí las elecciones llegaron y con ellas el encantador a los Foques le estaban creando cuidado toda la toda la oportunidad tú decides nosotros hacemos que pase carnet nos une a los Foques le estaba queriendo miren eso miren eso miren eso miren eso miren eso es lo mismo vaina miren ahí el primer afonciete en república dominicana brooklyn de show básicamente le daba eso entonces coño como 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 tú quieres que a los Foques vuelve y te ayude después de tú hacer tu esa payasara que tú hiciste hacer todo eso que tú que tú haces que pase esa entrevista salió esa entrevista de brooklyn salió recientemente y anda y anda en todos en todos lados anda esa entrevista que dio eh brooklyn entonces miren esto que pone a los Foques me llama mucho la atención escuchen no tengo un familiar mismo trabajando aquí en a los Foques no no mi mamá es socia y mi hermana que son parte de la empresa del consejo ejecutivo pero aquí nadie es trabajando mi familia los primos que yo tengo que están pasando trabajo que se queden por ahí mismos porque por ser primo mío fácilmente cogen aquí le hablan a la juvelina se queden gente y lo que le puedo suple aquí de la tercera mejor no estemos juntos busquese su trabajo usted por ahí entonces yo digo cosas así y molesta no di que porque ay dios mío se alarma yo recuerdo que tenemos a soy la luna al lado en Italia es más no metas familias a trabajar contigo hay un familiar mismo trabajando aquí en a él dice que que eso y vuelvo y digo un ejemplo lo bueno es que los comentarios a Brooklyn le están dando sus respuestas miren esto miren esto pero a los Foques le dio muchas oportunidades lo último que le hizo Brooklyn fue llevarlo al departamento de trabajo y Foques tuvo que darle de su dinero el agradecimiento no es eterno y menos cuando usted ha puesto su par de huevos dice ay pero si él decidió el vicio que es otra cosa dice Foques te ayudó bastante al principio pero por ambicioso y querer que él te mantenga la familia entera por eso no disfrutaste los frutos miren aquí que diga todo lo que le dieron y robó y todo señores le estoy diciendo ahí en los comentarios la gente le está respondiendo yo sabía que algo había la gente es el blog y vuelvo y digo eso eso que dijo a los Foques ahí pega bastante pega bastante con lo que con lo que está diciendo porque él pone eso ayer que se entrevisten derrodando y también pone esto mira lo que dice dice yo no escucho lo que dice la gente solo observo lo que hacen el comportamiento nunca miente yo creo que esa básicamente es la respuesta a Brooklyn Capotillo esa es la respuesta letal y ciertamente a los Foques tiene que que mantenerse alejado de él independientemente de él de que si lo quiere ayudar pero de lejos por allá ¿por qué? porque si ya te ha demandado dos veces y todo eso lo va a volver a hacer lo va a volver a hacer y a los Foques lo dijo ya si existe una tercera es por culpa de él miren pero esto 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 está letal esto está mortal escuchen esto a los Foques no mi mamá es socia y mi hermana que son parte de la empresa del consejo ejecutivo pero aquí nadie es trabajando en mi familia o sea los primos que ellos tengo que están pasando trabajo que se queden por ahí mismos porque por ser primos mismos fácilmente cogen aquí le hablan mal a la juvelina se queden gente y lo que le puedo de un suple aquí de la tercera mejor no estemos juntos busquese su trabajo usted por ahí entonces yo digo cosas así y molesta no hay que molesta ay Dios mío se alarma yo recuerdo que tenemos a soy la luna al lado eso está letal eso y vuelvo y digo si a los Foques le da otra oportunidad ese muchacho va a volver a poner otro huevo va a volver a bailar miren esto que dijo Luisín miren esto que dijo Luisín también hace varios meses escuchen esto escuchen esto no puede pedirle a un amigo que destruya su vida por ti yo te acompaño hasta el cementerio pero no me puedo enterrar contigo si tú tu cuarto te lo huele si tú tu cuarto te lo bebe si tú tu cuarto lo juegas no vaya a mi casa que yo te dé lo mío reclamándome una supuesta amistad los amigos no son para sacrificarlo los amigos no son para involucrarlo en vainas que ellos no están metidos entonces ese chantaje de una amistad yo no lo creo ustedes vieron eso señores lúcido Luisín tú tienes que valorar a un buen amigo pero tú no puedes pedirle a un amigo que destruya su vida por ti yo te acompaño hasta el cementerio pero no me puedo enterrar contigo jamás si tú tu cuarto te lo huele si tú tu cuarto te lo bebes si tú tu cuarto lo juegas no vaya a mi casa que yo te dé lo mío reclamándome una supuesta amistad los amigos no son para sacrificarlo los amigos no son para involucrarlo en vainas que ellos no están metidos entonces ese chantaje de una amistad yo no lo creo ustedes vieron ahí ustedes vieron ahí que lúcido Luisín como vaina al final al final vuelvo y digo Brooklyn quiere ahora volver como que nada pasó como que nada tranquilo y tú sabes a lo foco si a lo foco le da otra oportunidad a lo foco que sabe que va a ver y me imagino que a lo foco que no es ningún tonto pero básicamente con eso que el pozo ahí de la familia y de todo aunque Brooklyn no es familia era bien ha llegado a él bien cercano es una respuesta para él porque él lo puso ayer como eso andaba rodando en todas las redes eso de esa entrevista que le realizaron a él tratando de victimizarlo porque dime tú pero pero es lo que digo es lo que digo es muchísimas oportunidades la última oportunidad la última oportunidad era con el doctor Natra que estaba con el doctor Natra que estaba era que estaba así que comente ahí debajo comente ahí debajo que usted cree que usted cree que hay en torno a todo esto que usted cree que usted opina yo creo que usted me deje saber simplemente eso simplemente eso nada bye bye chau 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 Gracias por ver el video